Buenas tardes, mi nombre es Olivia Rodríguez Figueredo. Llegué aquí a Venezuela el 30 de junio del 2021. Desde que llegué a este hermoso país, me incorporaron al CDI El Recreo, donde me recibieron la administradora y el coordinador de dicho centro. Empecé a trabajar con los pacientes positivos a la COVID. Y de ahí, pues, mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo, tanto como venezolanos como cubanos. Ahora, en este momento, soy la activista de enfermería de este CDI y sigo trabajando con todos los pacientes que llegan aquí a nuestra institución. Y me siento muy agradecida con esta misión.